¡Hola a todos! ¿Recuerdan este evento? El Ministerio de Salud y Protección Social y FENASCOL tienen una nueva fecha para nuestro encuentro. ¿Cuándo? La cita es el próximo jueves 8 de julio a las 10 de la mañana por enlace Zoom que encontrarás en las redes sociales de FENASCOL. ¿De qué se trata? Únete para conocer el Centro Especializado de Servicio al Ciudadano, un portal web novedoso que reúne información útil en salud, en un lenguaje claro y sencillo, con ajustes razonables en lengua de señas colombiana. Por ejemplo, puedes consultar la entidad promotora de salud de tu afiliación. La ruta para solicitar el Certificado de Discapacidad. Las normas que amparan los derechos de diversas poblaciones. Y mucho más. Recuerden, los esperamos el próximo jueves 8 de julio a las 10 de la mañana. ¡Nos vemos!